El buscar una solución al tratamiento de la basura en Pérez de León lo tiene muy presente el alcalde Jeffrey Montoya, quien afirma que es necesario contar con propuestas. Durante su campaña habló que trabajaría en contar con un relleno sanitario para darle tratamiento a los desechos, proyecto que lo tiene presente. Precisamente semanas atrás funcionarios de la Oficina de Ambiente expusieron ante la Administración y los regidores cómo se trabaja actualmente y las propuestas. Con respecto al proyecto de la planta de transferencia, explicaron que en la propiedad donde funcionaba anteriormente el matadero municipal en la Junta de Pacuar se pretende construir. Para este proyecto se invertirían unos 150 millones de colones. Actualmente, con el proceso de transferencia a basura se pagan 16.900 colones por cada tonelada de basura, pero con la operación de un relleno sanitario los montes variarían. Si se recoge la basura, como se da actualmente solo en los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores, el monto alcanza los 46.000 colones por tonelada. Si es todo el cantón, bajaría 36.000 colones y si se reciben desechos, de otros cantones pasaría a 19.000 colones. Eso sí, aunque se construya un relleno sanitario donde se tendrían que invertir unos 2.000 millones de colones, se tendrá que contar con otra opción mientras se concreta el proyecto. Por parte de la Administración, en el caso particular y a pesar de los números que hemos visto, hay un proyecto de relleno sanitario que vamos a sacar a la luz de acuerdo a las condiciones actuales que eso conlleve, menos quizá tratamiento de ese desecho final, de esa basura en una celda quizás de menos dimensiones, pero que sí queremos tener un proyecto nuestro y para los desechos que nosotros generamos. El jerarca municipal precisó que teniendo esos panoramas es más fácil definir lo que se quiere. En esto hay que ser claro de que si bien es cierto, hay montos importantes que se están invirtiendo en pagar para llevar la basura, yo creo que el equivalente de eso que pagamos en llevar la basura lo podemos invertir para tener un activo y yo creo que quizás esa es la razón más importante de que sigamos pensando en que la opción del relleno sanitario, no solo para Pérez Celedón, sino pensando también en la decisión que vayan a tomar los cantones vecinos, puedan ser de beneficio para la región. La idea es trabajar paralelamente. Activamente no tenemos nada definido, requiere de muchos números, de mucha factibilidad al respecto, requiere de mucho impacto a nivel de operación de lo que eso conlleve en el caso de tomar la decisión sobre el relleno sanitario, pero sí sepan que es sobre la línea en la cual vamos de tener un activo a raíz de inversión que nosotros hagamos y que nos permita además dar el tratamiento a aquello que nosotros mismos producimos. Por lo que la construcción de la planta de transferencias se mantiene y eso permitirá dejar de alquilar una propiedad privada. Si se tenga que seguir trasladando la basura o tener relleno sanitario, el concepto de planta de transferencias es muy útil, es muy utilizable para lo que es ese proceso de selección y clasificación de los residuos. O sea, todavía y a pesar de que nosotros recojamos una bolsita en pequeña dimensión por parte de los hogares, todavía hay un proceso de selección que pudiésemos realizar y ese espacio nos servirá para eso precisamente y realizar tal vez algunas otras actividades que ahí mismo estamos realizando en este momento. Debido al cierre del vertedero en Lomas de Cocorín en diciembre del 2011 y de la falta de un lugar para depositar la basura, en el ayuntamiento se optó por trasladar los desechos a otros cantones.